¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Madrid? Es decir, tiene que haber detrás algo que lo pudiera demandar. En este caso, entonces, empiezas a combinar desde métodos de producción, transformación, pruebas con deshidratado, molinos, restauración de molinos. Esto es una batalla constante en este tema, pero es un descubrir cada día una historia guapa y nueva que te ilusiona cada vez más. Cuando estudias y ves ese producto para ese potencial cliente, ¿qué le podría incentivar a hacerlo atractivo? Pues lo que haces es resaltar y buscar las virtudes de ese producto. Entonces, investigas. ¿Y qué investigas? Pues empiezas con esas analíticas en las que te dice que, coime, tengo un veintitantos, un 30% de azúcar natural. Esto, claro, ya sabemos que en repostería es la pera, pero bueno, hay que contarlo, que los demás lo sepan, ¿no? Fibra no soluble. ¿Cómo podemos hacer además que ese producto no sea un producto estacional? Como siempre fue la castaña, un producto que hay que desestacionalizar, es decir, ampliar el abanico de posibilidades. Todo esto, aunque sea un poco rollo, es imprescindible para salir al mercado con un mínimo de garantía. No te vas a poner a hacer grandes inversiones y a montar todo un número para algo que después no puedes conseguir vender ni colocar en ningún lado. Entonces, esto es como abrir… vuelvo al horrio. Al final, comercialización, valorización, todas estas cosas que pueden ser tan grandes, estudiadas una a una, pues resulta que al final son como un conjunto, son como una estructura que tiene que funcionar bien para que se sujete, para que se sostenga. Es como un horrio. Entonces, estos pequeños apartados son pegoyos que hacen el cimiento de ese oro que estás consolidando, que es un negocio, es una empresa que estás creando. Es decir, hay que amar la palabra emprender y empresa. Entonces, a partir de ahí crear algo, eso que está saliendo ahí necesita lo que hablábamos, el título de la charla, la jornada, comercialización, valorización. Si tienes todo eso un poco enlazado, lo que tienes es que canalizarlo para que una vez que ese producto que tienes en mente, ¿cómo lo canalizarías? Porque no puedes hacerlo por partes. No puedes decir, este año voy a hacer esto, al año siguiente voy a diseñar esa peladora que tantas vueltas le di el boceto en el papel para que pelara bien y no pelara las orlas de pared, por ejemplo. Todas esas vueltas que vas, no puedes dejarlo año a año. Tienes que conjugarlo de forma que en un mismo proyecto salga la luz en el mismo momento. No puedes, desde que haces todo esto, entonces ahora voy a pensar cómo lo coloco en el mercado. No, tienes que pensarlo cuando estás pensando en la máquina, estás pensando en las cualidades del producto y cuando estás plantando el castañón. Porque si no, iría todo a destiempo y no funcionaría. Hacer que todo esto funcione engranado quizás sea lo más complicado, pero casi lo va pidiendo solo una cosa, lo va pidiendo la otra. Entonces, bueno, la base de que salga adelante, una vez que tienes claro que el producto puede funcionar, que puede haber demanda, en mi caso fue a raíz de cómo transformar un producto sin mucho coste energético y que lo desestacionalices, pues rápidamente el chip harina de castaña. Harina de castaña, que el día tenía unas ganas de llegar a casa al ordenador a ver qué pasaba con la harina de castaña, que yo acabo de inventar la repera. Cuando llegué ya vi que en Córcega ya llevaban siglos con ella en lo total. Y me dijeron, pues hay uno en el Pierzo y qué tal. Y yo te dije, el primer fue un chasco, reconozco que he pensado que descubriera algo y llevé chasco porque, claro, pon, madre mía. Pero por otro lado, yo creo que hay que tener ilusión por las cosas, porque en aquel momento, al segundo de pensar qué chasco, digo yo, pero bueno, qué seguridad que existe y hay tantos años que ya está ahí. Es decir, es una garantía también. Aparte, adelante con todo, adelante con el tema. Para no perderme, porque soy un poco caótico cuando me explico, y no salirme de valorización, valorización de productos locales y comercialización, yo discrepo mucho de una visión que escuché tres o cuatro veces desde que llegué, y textualmente, lo difícil es comercializar, lo fácil es producir. Yo creo que es mentira, en mi humilde experiencia. Yo creo que lo difícil es comercializar un producto malo, eso es muy difícil. O regular, o normal, porque hay mucha competencia y vamos a estar todos en el mismo parámetro, en la misma línea. Lo difícil, realmente, es producir algo bueno, que eso solo se diferencia y se venda por su calidad. Eso es lo realmente difícil. Hacer algo exquisito, que se peleen por comprártelo. Que seas tú el que tengas que seleccionar a tu cliente. Eso es lo verdaderamente difícil. Un poco arándanos, de la peña. Me gustaba escuchar el tema del yo, el autónomo puro y duro, peleando con todo, porque es que es la esencia del que empieza en un pueblo, en el medio rural, que es al final el que queremos defender y por el que queremos tirar para adelante. Entonces, sin que nadie se sienta tal, yo pienso que la clave es educación, conocimiento, preparación del humilde paisano o paisana, o chico o chica, del medio rural que tiene una iniciativa. Esas iniciativas, si no se promocionan y se potencian fuertemente, al final es la clave, porque si hacen un producto de calidad van a salir adelante sin necesidad de intermediarios ni distribuidores. La calidad de su producto va a hacer que se venda solo, sin más. Habrá un poco de todo. No digo yo que haya productos, a lo mejor, muy concretos que necesiten algo excepcional. Pero yo hablo desde mi experiencia, lógicamente. Pero todas esas pequeñas tajadas que van quedando por el medio, son tajadas que se van repartiendo entre el cliente final, el consumidor, y el productor, el productor primario. Entonces, todas esas porciones del pastel que se van quedando, se van quedando y le pierden, le roban valor adquisitivo al productor primario, al que trabaja, como decía la peña, está con el trastorno todos los días, está con el estatal, para que se lo repartan los que trabajan en un despacho, que yo también trabajo en un despacho, como me toca hacerlo, pero a golpe de clic y a golpe de informe o relación comercial. Pienso que no estoy contra eso porque es necesario, para meterse en determinados mercados, en determinadas condiciones. Pero sí pienso que es algo que roba capacidad a la competitividad del sector primario. Hoy en día, por suerte, como diría, lo de las nuevas tecnologías, a veces dan cursos, que son cursos que tendrían que haber dado hoy 20 o 30 años, porque ahora no necesitamos que nos den cursos de navegar a internet o a la gente joven que está en el campo con alguna iniciativa. Lo que necesitamos es que nos hablen de tags, de metatags, para meter en tu web, en tu lenguaje HTML para el buscador, para posicionarte. Necesitamos, pues bueno, como a lo mejor, pues bueno, negociar con tres o cuatro proveedores de servicios de paquetería para contratar un servicio bueno y eso pienso que es accesible para cualquier pequeño productor, sin necesidad de depender de mayoristas, comercializadores, distribuidores, que al final el coste, al final, cuando llega el cliente, va a tener que tener integrado todas esas porciones del queso o de la tarta que os decía antes. No es que vaya en contra de, porque son necesarias para muchos productos, pero sí es cierto que el auténtico productor o fabricante o productor no puede estar en manos de distribuidores o comercializadores. Es decir, yo tengo una experiencia muy cercana, tema nuez. Bueno, para explicaros otra historia, lo del caos. Lo del caos. Empecé, tienda online. Pues esta venta, primera venta, cuando organizas todo el montaje para eso, lo primero que quieres es que te llegue tu primer cliente. Mi sorpresa fue cuando llegó el primer cliente y era estadounidense, pagó cuarenta y pico euros de portes y ocho y pico del kilo de harina. Yo casi problemas, porque llamadas, correo electrónico, el tema de tuve que mandarlo por paquetería, tal y igual. Como tengo bastante aquí, vamos a eliminar clientes fuera de España por tema de no complicarme cuando la producción es escasa. Lo curioso de esa venta, precisamente, a esa persona que fue la que digo, pues esto hay que cambiar el sistema, porque bueno, algo no tal. Centrarse en lo que sería la venta a corto, es decir, venta directa. La venta directa productor-cliente final. Esa venta directa productor-cliente final es importantísima. Lo que pasa es que hay que hacerla comprender también e integrarla en los pequeños productores locales que producen frutos como los que a mí me interesa comercializar. Es decir, nuez, avellana, que puedo asociar a mi producto principal estrella que transformo, que es la harina. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Para que esto ocurra y fidelizar a esos pequeños productores, lo que básicamente yo pienso que necesitamos es ir con un plus de incentivo económico por encima que no puede dar un mayorista o un distribuidor. Es decir, yo vuelvo a lo que estaba antes de la nuez. Yo tengo una experiencia reciente con nuez. Compré a un paisano una poca de nuez y el comentario, yo se la pagué a tres euros el kilo. Cuando un jueves en Tineo, en cualquier mercado que vas por ahí, vas a ver que la compras fácilmente por los pueblos, a dos, dos euros cincuenta, compras nuez. La puedes comprar. Era una nuez muy guapa, muy buena, muy limpia. Pero hacía todo, yo se la pagué bastante más de lo que podía. Ha sido el comentario fue el siguiente. Y bueno, debió entrar en la tienda y vio que yo tenía la nuez a cinco. Entonces el comentario fue, no, bueno, no te quejes, que todavía te quedan dos euros. Igual haría dudando. Entonces, yo automáticamente la respuesta que di, bueno, seguro que eras mucho más feliz. Aunque vieras la nuez como la ves en el Carrefour y en otros centros comerciales a cinco ochenta, cinco noventa, seis euros, a granel, seguro que serías mucho más feliz si se la vendes a esos, a ellos, a un euro cincuenta o dos euros, que venderme la mía tres, ¿no? Es decir, a lo que se puede llegar en… Entonces, cambiar esta… hacer que el pequeño productor… hay que incentivar pagando. Es decir, que sea rentable. Pero estas pequeñas situaciones, la vida, incentivar eso desde abajo, desde el campo, es lo que realmente hace que pudiera crecer, que las zonas rurales puedan crecer. Puedan crecer un poco. Llevo un pedazo ahí hablando, porque yo enrollo, me como una patata, pero bueno, y sin enseñaros lo que hago realmente ahora, que allí… ¿Qué harina de castaña, claro, entonces? A ver, este… A ver, este… A ver, es mi la presbidia. ¿Qué está la presbidia? Esto, Kiko, sale incompleto el… Tema de comercialización, necesidad de distribuir, comercializar. A ver, aparecen cuando el producto es bueno y de calidad rápido las voces se corren. Yo tengo anécdotas, por ejemplo, con el tema de la harina y la castaña ahora. Ahora, a poco, a poco tiempo de empezar, cuando empiezas a vender rápido te empiezan a ofrecer producto. Y últimamente están ofreciéndome algo que me sorprendió muchísimo, que era castaña seca picada, lo que llaman el picón. La castaña, que es las castañas que no se mantienen enteras en el pelado para vender como secas. O castaña secada y defectuosa, que secó el coco y salen marcadas. Que, bueno, toda esa castaña me la ofrecían a un precio. Me ofrecían, y digo, pero no tienes buena, pero ¿por qué me ofreces esto? Y no tienes buena, y yo esto no me sirve. Me la ofrecía, pues, a un precio desorbitado. Y digo, pero bueno, no tienes castaña buena. Sí, no, tengo la esta pelada, pero esta es a tanto. Era el mismo precio al que vendía yo el kilo de harina. Digo, es decir, pero entonces, ¿qué están vendiendo los demás? Digo, no, no, a mí esto no me sirve porque yo vendo castaña de calidad, castaña autóctona, chamberga, doriga, de primera limpia, para moler y preparar. Es decir, cuando comparaba, lo primero que hiciera también era comprar tres o cuatro kilos de marcas diferentes, unas francesas, otras, bueno, del Bierzo, de tal, y digo, oye, pero es esto. Yo acuerdo en casa, las madres, que las madres siempre son unos, hay un testaje impresionante del producto. Y digo, ma, ma, como la mía, mira a ver qué te parece a ti esta harina, porque lo que estoy haciendo yo aquí, esto, 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 poco, poco se parece. Bueno, y digo, la mía limpia completamente, aquella llena de puntos rojos, es decir, mal pelada, mala calidad en el pelado. Pero además, el sabor no es el mismo sabor. Digo, si este, si este para, es de tal como es que está más dulce de la mía que esta. Digo, claro, entiendes todo cuando a posteriori ves cómo realmente hacen los demás la harina. Entonces, el factor calidad, yo creo que es la clave, la clave, la clave de que un producto tenga éxito. Simplemente calidad, ni más ni menos. A partir de ahí, yo creo que llega todo rodado. Pero, lógicamente, los canales, los canales de comunicación con el cliente final, esa red que comunica, digamos, esos los comunicantes que te van llevando todos a que tu producto llegue al consumidor final, cambian radicalmente, cambiaron radicalmente en los últimos tiempos. Entonces, ahora lo que todos mencionáis, la net de nets, la red de redes, internet. Lo que mencionabais aquí de la puebla, que a golpe de ratón, pues bueno, por tres euros tienes un kilo de harina en Málaga o en Girona. Es decir, cuando vas a una feria y ves que bueno, que dices, ¿cuánto? Y tú, ay, pues bueno, aquí para el cambio y tal, a diez euros el kilo. Uy, qué bien, y va bien, que tal y cual. Y lo ves en otras tiendas, tu mismo producto, a catorce, quince, dieciséis euros, pues dices tú, ojo, ay, esto, vamos, lo que cuesta el porte es que no se juega ya ni con el margen diferenciador del coste de porte de envío. Y entonces, claro, automáticamente si el producto es bueno, aprovechas certificaciones ecológicas, aprovechas una serie de, bueno, hacen que se vuelque. Cuando hay demanda de ese producto, se vuelque. Resaltar fundamentalmente los valores que tenga tu producto. Es decir, en mi caso, el sin gluten, tema minerales, aportes, aportes de, en fin, desde fibra no soluble hasta ausencia de sal, bueno, una serie de, bueno, de cualidades que hacen que sea, que sea, pues, querido y que guste. Y que el cliente, hay una cosa también muy importante que es fidelizar, porque si te cuesta mucho conseguir que te llegue el primer cliente a ese, a tu negocio, pues, algo tan importante como eso es fidelizar a ese cliente, es decir, que repita en compra, es decir, la fidelización es importante, importantísima. Puedes, además, es algo que no puedes bajar la guardia jamás. Puedes vender al mismo cliente 10, 20, 50 veces y en la vez número 51 fallaste y, pum, cliente fuera, cliente que voló. Es decir, hay que estar siempre ahí, innovar, lógicamente, en los formatos de envases, en todo. Yo le daba un cliente de una panadería, pues, vendo muchas panaderías y, bueno, que consumen bastante. Preguntaban siempre, saco de 20 kilos, debía ser que había un estándar de traer harina de Italia o de algún lado en sacos de 20 kilos. Y yo, mi razonamiento me decía que la harina de castaña no es una harina de castaña propia para envasar en saco, por compactaciones, por la forma de tal. Empecé a probar en cubo. Está funcionando bastante bien. Entonces, quiero decir que la investigación tiene que ser constante, evolucionar constantemente. No pensar que nos hicimos funcionarios y ya tenemos plaza fija para siempre o que nos jubilamos y ya cobramos hasta que… Que sí, que sí y ojalá, pero bueno. Y no me enrollo más porque si no, pues si no, echaréisme aquí a gorrazos.